Todo va a gritar, todo es clavo, todo es clavo, tú sirvíos, todo tú sirvíos. Y grito, todo grito es una letra, toda letra es un progrito, un progrito, un poeta. Todo poeta es quebranto, todo quebranto es delirio, todos los lunes son santos, los santos. Cautivo, todo cautivo es delito, todo delito es cojado Porque nació en ver, podés ser que a mi paisano Aunque dejaste la mano, hoy le voy a hablar de mi fe En fe, en los ritmos de febrero y dos En el silencio encuentremos que hará, que hará libertad